Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Estas son las noticias del día viernes 22 de noviembre de 2019, un día en el cual hay señales algo difusas en el marco del conflicto comercial que enfrenta Estados Unidos y China. Hay algunos indicios de que China está tomando ahora la iniciativa de querer dar de forma un acuerdo probablemente para el mes próximo porque se acerca la fecha en que Estados Unidos debería aumentar los aranceles a las importaciones del gigante asiático que está previsto para el día 15 de diciembre. China intenta llegar a algún tipo de acuerdo anterior y el presidente Donald Trump que también da algunas señales de distensión no aprobando la ley que da apoyo a los manifestantes en Hong Kong y que intentan una independencia total de la administración de China. Todo esto en conjunto dio alguna ola de optimismo a los mercados en las últimas horas que llevaron nuevamente a los índices bursátiles a máximos importantes, lejos todavía de los máximos históricos que habían tocado a mitad de semana, pero ya acercándose a los mismos otra vez. En Europa se conoció el PMI de manufacturas de Alemania con cifras que están muy lejos del ideal, es decir, muy lejos todavía de volverse de la zona de los 50 puntos que marcan una expansión del sector, pero por lo menos lejos también de los mínimos del mes de agosto, conocidos en septiembre en 41 puntos. La medición de hoy quedó cerca de los 44 puntos por encima de los niveles esperados y eso le dio algo de aire, por lo menos en forma momentánea, al euro que se acercó a 1.11. Ahora cae ligeramente, cotiza en la zona de 1.10.60 y con un sesgo que todavía se mantiene algo bajista en el corto plazo. También cae la libra esterlina, en este caso totalmente dependiente de lo que sucede con la cuestión del Brexit y ahora con las elecciones del próximo 12 de diciembre, tanto el primer ministro Wade Johnson como el candidato opositor Corbyn están liderando las encuestas con una ventaja para Johnson, lo cual es bien visto por los mercados, pero naturalmente esto no genera un alza de la libra en forma permanente, sino que va teniendo alzas y bajas como la que estamos viendo ahora mismo cotizando por debajo de 1.29. 1.28.80 es el precio de la divisa británica en estos momentos. El dólar que cotiza en la zona de 1.108.60, una tendencia que no está del todo determinada todavía, pero que en principio podría seguir favoreciendo al dólar para la sesión americana de hoy, que ya se inicia en muy pocos minutos y que tiene objetivo en la zona de 109 unidades. Para hoy se espera solamente la presentación de la nueva titular, la nueva presidente del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en Frankfurt. Seguramente va a agrimir una defensa del plan de estímulo a la economía impulsado por el ex presidente Mario Draghi, que se fue a fines del mes de octubre y que ya entró en vigencia a partir del 1 de noviembre. Vamos a ver cuál es el efecto que esto puede causar sobre el euro, pero en principio tiene más para caer que para subir la moneda europea al momento de la presentación de la gana. Lo demás, una agenda de noticias que no ofrece demasiados efectivos para hoy y un viernes que asoma tranquilo tanto como lo fue prácticamente toda esta semana. Una excelente jornada de operaciones para todos, buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.